Buenos días amigos, estoy viendo aquí mis pájaros y estoy pendiente a ellos porque no tengo nada que hacer y estoy mirándolo y estoy pensando y digo voy a ponerle a mis amigotes la procedencia de mis pájaros. Tenemos primero cadena, que es un pájaro que vino muy pequeño, me lo trajeron muy pequeñito con un gorrión, se lo metí a unos pollitos de gallina y se crió con los pollitos. Ya cuando fue grandecito lo metí en jaula y el par se ha criado y es un pájaro que reconde en el campo. Tiene el cante un poco, la cantada no es muy buena, muy bonita, pero es un pájaro que da un de pie, un piñoneo precioso y es muy fuerte y muy bravo. Ya tiene este año tres celos. Tenemos yeyé, un pájaro también cogido de un regalo de un amigo que iba andando por el campo y tropezó el pájaro con unas mallas de alambre y lo cogió ya, el pájaro ya era viejo. Estamos viejos, el pájaro ya tiene un año, ya tiene este año tres celos. Es un pájaro difícil, me ha costado mucho trabajo de hacerlo porque es un pájaro que cada vez que le tiraban ya no se quedaba quieto mirando en el muerto. Me levantaba, se lo quitaba y nada, seguía otra vez y así le mataba a los pájaros. Pero el pájaro se le quitó eso. El pájaro ha llegado a su sitio, el pájaro ya, porque claro, el pájaro ha sido media cuchara y ya el pájaro ha ido a más, a más, a más y el pájaro este año ha estado fenomenal. Ya dice que cada maestrillo tiene su librillo y yo, como tengo el mío, pues lo he hecho y el pájaro tiene ya este año tres celos y es una maravilla. No ha fallado. Fonti, pájaro de mi voladero, pájaro con dos celos, pájaro ya que me ha dado unas satisfacciones muy grandes, se le han tirado unos pocos este año y nada, mi pájaro Fonti. Tenemos patita, qué decirle a ustedes de mi pájaro patita, un pájaro que fue cogido en un cepo y en un cepo que claro, tuve mis más y mis menos con uno del grupo que habló sin saber cómo fue cogido y me tuve hasta que salí del grupo por culpa de esa persona, que de los entendidos que hay, que hay muchos entendidos y sin saber la procedencia ni cómo venía ni nada. Mi pájaro patita, pájaro fenomenal que tiene este año ya cuatro celos. Tenemos a Mariano, un pájaro también cogido pequeño, que me lo trajeron muy pequeño, ya mediano, ya echando las habitas, echando el collar, el pájaro lo he criado y se le partió el pico cuando vino y tiene el pico picón, pero es un gran pájaro. Tenemos misterio, pájaro con siete celos, pájaro con siete celos, una maravilla, no falla en el campo. Cada vez que ha salido al campo he disfrutado con él y ya le digo a ustedes, siete añitos que tiene y es una maravilla. Tenemos el pinta, un pájaro que viene de Castilla-La Mancha, de Yeste, pájaro muy difícil de cazar, pájaro que extraña mucho, es muy raro, es un pájaro áspero que no te puede acercar mucho a él porque es un pájaro áspero. Pero es una bendición de pájaro, en el campo no falla. Tenemos bollá, también he criado de mi voladero, hermano del Funti. Es un pájaro que se ha cazado con un celo, este año tiene dos y a mí me encantó el día que salió. Tenemos mochila, también he criado de mi voladero, de los pájaros algarinos, pájaro viejo que tengo cogido de las batidas, pájaros alicortados de un tiro. Los meto en el voladero y los meto con pájaros, camperas y me los ha criado y mira el pájaro. Mochila, otro hermano de Mochila, del mismo voladero mío. Ojo, un día he cazado con dos celos, este año se ha cazado con uno, este año que viene tiene dos. Benito, este pájaro viene de Badajoz, de mi amigo Benito, de las granjas cinegéticas. Un pájaro que ha salido una vez, me recibió una pájara y me dejó boquiabierto porque el pájaro me recibió piteando. Y hay que esperar el año que viene con dos celos, vamos a ver lo que pasa. Tenemos pegón, de las granjas cinegéticas de aquí del valle. Se ha cazado este año con dos celos ya, tiene dos celos y ha estado maravillosamente bien. Se le han tirado dos o tres pájaros y ha estado estupendamente bien. Tenemos sevillano que ha salido ya cuando terminó la temporada, sevillano es hermano de pegón. No llegó a salir porque empezó a pelezar y no lo pude sacar. Pero lo saqué cuando ya terminó la veda y el pájaro respondió estupendamente bien. No se le ha tirado pájaro, pero espero que este año que entre el pájaro me resulte. Tenemos Tepona, de un amigo de Tepona que me hizo este regalo. Un pollo nuevo de este año, un atrasado que no se ha cazado. El pájaro hay que dejarlo para el año que viene, que ya con dos celos. Y esperemos que... vamos a ver lo que pasa. Y este es José Lito, un pájaro que me lo regaló el ganadero de aquí de los hermanas Cebada Gago. Y me lo regaló y el pájaro este año ha estado estupendamente bueno, con dos celos. También he criado pequeño, el pájaro que fue cogido pequeño y el pájaro ha estado este año estupendamente bien. Me ha dado unos puestos extraordinarios y se le ha tirado algunos. Bueno, pues nada, aquí está la alineación de mis pájaros. Y qué decirles a ustedes, esperando que vayan pelechando bien. Y sus vitaminas y sus cosas. Y siempre limpitos. Y nada más. Venga, un abrazo y un saludo para todos los amigos... ...del Youtube. Bueno, hasta luego, Lucas.